Jugando en el carro, ey, ya Súbeme el vidrio, que el humo no se te escape del carro Robamos a tus hembras, porque tus gangas toditos son charros Déjame sano, te pongo a sentir aquí con los disparos 6-3-1, la muerte, estamos globales jugando en el carro, ey, ya Súbeme el vidrio Hey, hey, turn it Estos negros tienen hambre, quieren morder la bondad de este hombre Mucho cuidado cuando tú me nombres Que en la esquina puede que te dé sangre Porque hay plomo pa' los chotas Huevos pa' las putas Notas por la plata Y el flow de Frankie y Luca, ey Estos negros tienen...